¿Qué es la libertad? Posiblemente haya estado desacertado según la opinión de mucha gente, otros dicen que teníamos razón, hay clubes que ahora están en este momento dirigentes, que han hablado conmigo, simpatizantes, que dicen que posiblemente hayan sido un error lo que votaron, pero bueno, yo desde el primer momento pensé, yo mis convicciones no las retrocedo hacia atrás, y considero que era lo más acertado lo que yo pensé, pero desde el primer día yo le dije al presidente de la liga y a los demás integrantes, que por más que el resultado para nosotros hubiese sido negativo, soy el primero en colaborar para que el fútbol de la liga siga adelante, saben todos muy bien que nunca pusimos palo en la rueda para nada, al contrario, y siempre que estoy a disposición del futbolista estoy para colaborar. ¿Quiere decir que hoy Libertad volvería a votar exactamente igual? Sí, por supuesto, nosotros consideramos que no se puede jugar sin descenso ni ascenso, nosotros consideramos que el fútbol es participación, es competencia, pero participación competiendo, no participación para que 8 equipos que estaban en primera A desciendan, desciendan. Nosotros consideramos que el fútbol tiene que tener esa chispa sagrada que le da el sabor del ascender o el sabor ingrato del descenso. Entonces, a mí me parece que hubo un retroceso de muchos años, pero bueno, así están las cosas, considero yo que posiblemente esté equivocado, pero mis convicciones no las cambio nunca. ¿Qué balance puede hacer de esta primera parte del año? No, el balance con respecto al Club Libertad, positiva, nosotros arrancamos muy mal el campeonato, pero después entramos jugando en los play-offs, el equipo no funcionó como uno esperaba, pero igualmente hay un grupo muy solidificado, un cuerpo técnico con mucha experiencia, y Libertad siempre cree que tiene jugadores y tiene una base de jugadores del club, que en este momento están bastante bien, y hay jugadores como el caso de Gabriel Jara, que ha sido una grata revelación para este torneo liguista, y nosotros apostamos a las inferiores. ¿Y en cuanto al balance del torneo en general? Bueno, el balance del torneo en general es positivo para algunas instituciones y negativo para otras. Yo considero que hubo instituciones que sí, que les vino muy bien, que tuvieron una buena participación, te doy el caso, no hablemos de Sancinena, que ha tenido un equipo excepcional, y que tuvo grandes jugadores, y ganaron con una legitimidad, que nadie les puede decir nada de eso, porque Sancinena tuvo un buen campeonato, pero también tuvo una cantidad de jugadores que son excepcionales para la Liga del Sur. Y después hubo gratas sorpresas, porque a mí me gratificó bastante lo que hizo Huracán, Huracán hizo un gran torneo, y con jugadores de la casa de ellos, con algunos refuerzos que se inyectaron bien dentro del plantel. Y después también tuvimos problemas muy graves con la parte social. Nosotros sabemos que tenemos una sociedad que tiene problemas. En los operativos policiales hubo algunos fracasos muy grandes, y también eso se vio a que se suspendieron el club, que en el caso Libertad Comercial fue, digamos, uno de los problemas más graves que hubo en el torneo, pero sabemos muy bien que también las fallas no son dirigenciales. Hay un conjunto de fallas que lamentablemente afectan los intereses de las instituciones, y también afecta mucho al público en general. Porque nosotros también tenemos que darnos cuenta que el deporte es para que vaya la familia, y para que el que es simpatizante de una institución tenga siempre la tranquilidad de poder ir a una gesta deportiva con tranquilidad. Pero hay personas que así no lo sienten, y se desvirtúa todo el sacrificio que hace un dirigente. Gracias.